Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Sergio Montezoca para los que no me conocen y en el día de hoy gente, pues bueno, estamos aquí adentro de 67 Alemán, así es y pues les quiero decir algo gente, yo hace unos cuantos años abrí mi canal, subía videos de fútbol pero yo no sabía la neta, pues, eso de los derechos de autor por las canciones y todo eso así que los terminé borrando, subí como 3 videos o 4, los terminé borrando y pues oficialmente en diciembre del 2020, el 28, subí mi primer video oficial que les estaba explicando que yo había comprado un coche, mi primer coche con 16 años así es, y pues traía esta chamarra, esta sudadera la traía así que después de un año les quiero, pues, compartir todos los momentos vividos de este año así que, pues bueno, vamos a dejar aquí, hasta aquí esta habladera para que disfruten este lindo video así que vamos a ver los mejores momentos del 2021 mi nombre es Edgar, es mi primer video de YouTube espero les guste la verdad estuve varios meses trabajando me comprometí, pues, una meta y yo dije, pues quiero tener un carro puse ahí los meses planteados y, pues, se logró con una base de esfuerzo, de dedicación mucha entrega la verdad, se logró pues aquí lo tienen ese Volkswagen un bochito y es modelo 98 la verdad, es de que un coche un coche un coche con un coche Gracias por ver el video. La última toma, se nos fue el verde amigos, pero pues lo que importa es el huevo y los papeles, es un coche 67, es alemán, la verdad el carro pues es un 67. Nada más que no tiene lo que son las salpicaderas, ni cofre, ni puerta, en sí nada más tiene el puro huevo y los papeles, ¿no? Pues es cambiar lo que son estas piezas, las salpicaderas, la tolva y todo para dejarlo a su época y pues este ya terminarlo, ¿no? Ya este huey, pues prácticamente nada más es pintarlo. Vamos a empezar otra vez el coche, vamos a quitarle todo el óxido, vamos a primearlo y pues ya, ya el carro vamos a pintarlo, vamos a darle su toque para que quede ya pues en perfecto estado. Yo creo que se lo merece, ha sido uno de los coches más emblemáticos de mi vida y pues es el que más me gusta. Entonces vamos a darle un poquito de cariño, un poquito de tuning al coche. Es un bitle 2004, un 1.8 turbo y pues acompáñenme. Y aquí mi papá va a empezar a darle. Estoy impresionado y pues ya mejor dejo de hablar para que lo vean. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No mames gente, estoy bien cagado. Aquí está el nuevo proyecto para que la gente. Le vamos a poner un poco de audio. Bueno, pues ahora el jefecito le va a quitar lo que es el plástico. Chulado. 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 Porque pienso ponerla en color blanco para que haga contraste con todo y el carro. Y pues para que le dé un look más cabrón. Y pues este es el alerón gente. Pues es este alerón gente. Ahorita voy a quitar lo que es la cinta y todo eso para ponerlo. Aquí va en toda esta parte. Y va a ser un pinche look muy cabrón. También compramos lo que es este. De Volkswagen. Que aquí nos hace falta. Entonces vamos a ponérselo aquí para que ya quede lo que es el logo. También aquí es de Volkswagen. Y pues también que queda acá también lo de Jetta. Nueva parrilla. Así es como les decía que iba a quedar. La movendurita color blanco. Y pues la verdad es que me gustó bastante porque le da el look original al coche. Se ve la verdad muy muy bien. Y pues esta es la nueva parrilla gente. ¿Qué tal les parece? Miren. Como les dije en principio la quería pintar de blanco. Y pues ahí está. Se logró. Miren. Ahí como pueden apreciar se ve un poquillo. Esa es la primera foto del antes y también del después. Para que vean pues el cambio que recibió el coche. Miren. Bueno gente pues ya está aquí todo empapelado. Lo que fueron las calaveras, los logotipos, también la fascia. Y aquí ya pues se arregló toda esta parte que estaba pues bastante madreado. Y ahorita nada más va a seguir todo esto de la pintura. Para que quede muy chingón gente. Bueno gente pues vamos a aprovechar a pintarle. Bueno gente pues ya le pusimos esta parte. Ya nada más falta ponerle el porta placas y también el logotipo. Pero ya agarrando forma gente. Ahorita les continúo grabando. Pues bueno gente. Así quedó. Bien. 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 Ya le faltan al coche. Ya estamos en la recta final. Y pues aquí les quiero recomendar ampliamente lo que es la marca Pinta Super. Es pues la verdad una marca muy muy buena. Y tiene pues calidad en los productos. Créanmelo. Se la recomiendo bastante. Como pueden apreciar ya están todos fondeados. Tanto de la cara de adelante como la de atrás. Y me falta la verdad tratarlos. Tanto de la cara de adelante como la de atrás. Pues bueno gente. Estos fueron los mejores momentos del 2021. Yo me siento bastante bendecido con Dios. Por permitirme compartir un año más de vida. Principalmente eso es hay que darle gracias a Dios por eso. Por estar con mi familia. Por hacer todo lo que me gusta. Y pues bueno. Nada más unos avisos así como cortos. En el siguiente año. Vamos a meterle lo que son blogs. Retos. Retos también así como en la calle. Vamos a meterle también cosas así con mi familia. Y eso sí. Lo principal jamás se va a olvidar. Que son las modificaciones de coches. Esto lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero crecer. Quiero crecer bastante. Porque me quedé así como muy 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 encasillado. Se puede decir. No pude hacer lo que yo quería. Porque era grabar o cosas del bocho. O cosas del otro bocho. O del otro bocho. Se venden esto, lo otro. El dieta, el sonido. Eran cosas como muy simples. Que no se podían grabar diario. Así que para que estemos más constantes. Vamos a meter todo ese tipo de cosas. También quiero que me conozcan. Yo fui futbolista anteriormente. Voy a tocar ese tema pues ya un poco después. Así que quiero que me conozcan realmente. Que te invito a que realmente te suscribas al canal. Suscríbete. Vamos a hacer historia en este canal de YouTube. Vamos a tener un canal muy completo. Vamos a hacer historia gente. Así que pues bueno. Esto fue todo. Quiero invitarlos a todos ustedes. A que le echen ganas. Nunca dejen nada por perdido. Que realmente si quieren algo. Nunca lo dejen. Y pues bueno gente. Esto es todo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.